Los indígenas salieron a pedir el respeto al territorio, porque los pueblos indígenas sin territorio no somos nada. Más de 500 años hemos vivido en silencio, aceptando y aprobando las dificultades de tantos gobiernos. Y cuando nosotros los indígenas salimos a decir basta de atropellos, basta de genocidio, se nos ponen las armas. A los mismos una flecha no es igual que un arma de una metralleta. No es que los indígenas hemos salido a provocar, sino simplemente a pedir el respeto al derecho al convenio 169 que el gobierno peruano firmó en el año 93. No es que los indígenas se nos ponen a la metralleta, no se ponen a la metralleta. No estamos haciendo el Perú aquí. F***la. Ok. ¡Los indígenas! ¡Los indígenas! ¡Los indígenas! Continuo. ¡Nosotros!